Muchas veces se te pasa por la cabeza el hecho de volver a ser la misma, no sé si esto va a salir bien, te entras miedo. O sea, la lesión, eso de que te dicen, no, no entras, mentira, te entras miedo. O sea, cuando te rompes el cruzado hay una sensación de miedo, de decir, ¿qué puede pasar? Pero sí que es verdad que lo que te motiva al final, yo tengo también que decir que me ha apoyado mucho en Jesús Botello. O sea, Jesús Botello es una persona, ya como analista lo veo increíble, me ha hecho mejorar muchísimo y como persona yo creo que más todavía. Y al final, gracias a él, he conseguido estar ligada a mi parte de fútbol. O sea, a mí me han enseñado vídeos míos, me han enseñado partidos míos del año pasado, partidos de mi equipo este año, que podía, dónde podía estar yo, qué podía hacer. Entonces, él me ha seguido tratando como futbolista, desde el minuto uno. Y yo creo que esa sensación de tratarme como futbolista dentro del equipo y no dar pena o ver que estoy fuera, es lo que me ha dado esa motivación de decir, yo sigo formando parte de esto. Es verdad que lo peor de todo es...